Que Dios hermano, es un Dios que aún en el desierto da agua al que pide, al que resiste, al que se humilla, al que se rinde Dios lo levanta, lo exalta y lo da agua gratuitamente Alabado sea Jesús Bendito sea el Señor, Él da agua en el desierto Dice la palabra, vino palabra de Jehová sobre Agar Y dijo, eh aquí levanta tus ojos, mira Y cuando se levantó le fueron abiertos los ojos Y estaba tan cerca del agua Y ella a punto de morirse, Señor ya me muero Y yo no sé cuántos hay aquí en esta noche que están diciendo Mi hogar ya no se puede solucionar Es que mi esposo se me va Es que mis hijos no me respetan Es que es así, así que ya no encuentro nada Hermano, hermana, confía en la palabra Alabado sea Dios, reprenda al diablo Al enemigo, sácale para afuera de tu casa